Hola amigos, buenos días, tardes o noches, captan extrañas luces cerca del cráter del volcán Popocatépetl en México. Comencemos. La noche del pasado 24 de agosto del presente año. Fueron captadas por cámaras de monitoreo varias luces extrañas en forma de cilindros pasando cerca del cráter del volcán Popocatépetl. Posteriormente se dio a conocer que se trataría supuestamente de los satélites Starlin de Elon Musk. Sin embargo, la posición de los satélites estaban a más de 320 kilómetros de distancia del volcán y pasaron directamente sobre el océano. A esa distancia se verían como pequeños puntos como siempre se las observa, no como cilindros. También es muy extraño por lo que los Starlin conservan toda la misma posición y distancia como los cientos de vídeos que se han captado de su paso, pero estas luces no estaban alineadas. Recordemos que la actividad extraordinaria del volcán Popocatépetl ha captado la atención de la comunidad ufológica y ha desencadenado un sinnúmero de hipótesis sobre el origen de estas luces. Dime lo que piensas en los comentarios. Eso es todo amigos.